Hola amigos, bueno de regreso por acá, por estos lugares, llevaba un tiempo sin hacer ningún vídeo de estos y ahora que bueno, estaba ahí en un momento como siempre pensando, cada vez que tengo espacios y son muchos los espacios que tengo para pensar en fútbol, estaba ahora pensando en, fijaros, en una de esas figuras que ha pasado por el fútbol y que, bueno, uno ha tenido la suerte de profundizar mucho en el porqué de su éxito constante un éxito que ha estado constantemente, reitero, en un proceso de ir a más a través de dificultades que tuvo que pasar pues hablo en este caso de David Villa, un futbolista hecho a su imagen y semejanza un futbolista que creció dentro de la dificultad creció dentro de la dificultad porque, bueno, él nace en un lugar que por esencia ese lugar ha sido un nido de futbolistas, diríamos, ¿no? pero un lugar también donde los medios no eran, pues bueno, pues los de grandes estructuras, diríamos, ¿no? David Villa nace en, futbolísticamente nace en un pueblo como no era Tuilla, un pueblo chiquitico al lado de una población ya un poco más importante, futbolera, por historia futbolera pero vuelvo a repetir que no era fácil, no era fácil hacerte un nombre desde un lugar así porque, entre otras cosas, estabas alejado de los dos centros neurálgicos más importantes donde podías, pues bueno, pues llenarte de capacidades anexas a las naturales que tú ya tenías de por ti mismo, ¿no? ir a entrenar, por ejemplo, a Mareo o ir a entrenar al Requesón es decir, estar dentro de la estructura del Sporting de Gijón o de Oviedo conllevaba un esfuerzo que aunque parezca mentira era un esfuerzo grande para él y para su familia para él y para su familia en este caso para su padre directamente porque todos los días tenías que agarrar coche en un lugar como Asturias y los inviernos en Asturias eran y siguen siendo duros a nivel de lo que llueve, a nivel de los temporales que suele haber y esto en la carretera pues lo notas muchísimo, ¿no? lo notas muchísimo sobre todo para chiquillos, jóvenes que salen del colegio que tienen que desplazarse pues prácticamente 45 minutos para allá 45 minutos para acá las dos horas y algo que sueles estar en el lugar bueno, no es fácil, no es fácil porque tienes que estudiar, porque tienes que descansar porque tienes que llevar todo de la mejor manera posible luchando por tu sueño pero sin abandonar tu vida, ¿verdad? y esto pues tu padre, tu familia lo sabe y el primer proceso de dificultad de David Villa pasó por aquí pasó por esto posiblemente ese proceso de dificultad añadiendole por ejemplo una lesión que tuvo importantísima cuando era muy niño esas dificultades posiblemente hayan generado en él un carácter que luego le sirvió, ¿no? ¿le sirvió para qué? bueno, pues le sirvió para que cuando llegó el momento de tener el primer triunfo dentro del fútbol que fue hacerse profesional dentro de la estructura del Sporting de Gijón llegando al primer equipo, siendo un jugador relevante siendo tan relevante que fue traspasado y ese traspaso supuso una inyección económica que posiblemente en ese momento llevara a la salvación del Sporting de Gijón pues ya fue el primer momento, vuelvo a repetir, relevante para David Villa pero yo para mí no fue lo más importante o lo más relevante de David Villa lo más relevante de David Villa viene a continuación en el cambio constante que ha tenido de equipos de clubs que le llevó a tener que adaptarse constantemente a nuevos entrenadores, a nuevas filosofías a nuevos objetivos porque cada club tenía un objetivo diferente esos objetivos le llevaron a nadar en presiones muy diferentes muy diferentes, cada vez más grandes porque por ejemplo pasar del Sporting de Gijón a un club como el Zaragoza de aquella que bueno, era un club que peleaba por jugar en Europa constantemente peleaba por jugar en Europa eso ya era una presión añadida en este caso para él como delantero que había firmado el Zaragoza pues imaginaros, imaginaros el peso de hacer los goles el peso de llegar a los objetivos tenía mucho que ver con la posición que él ocupaba dentro del terreno del juego y luego que el Zaragoza en aquellos tiempos no solamente era un club importante dentro de la primera edición que vuelvo a repetir, luchaba por Europa sino que además pues jugaba el fútbol de una manera determinada yo siempre dije que el Zaragoza de aquella era un poquito el Real Madrid de los equipos pequeños era el Real Madrid de los equipos pequeños en primera división por sus maneras, por su señorazgo por todas estas cosas bueno, pues tuvo que adaptarse y se adaptó de tal manera que volvió a brillar volvió a brillar brilló de tal manera que ya firma por un equipo que no es que peleara por estar en Europa sino que era un equipo que estaba en Europa era un equipo que estaba en Europa y que dentro de Europa peleaba por ser relevante como era el Valencia llega un equipo donde ya los jugadores que tenía a su alrededor incluso los jugadores que tenían su misma demarcación eran muy importantes eran jugadores de mucho prestigio de un gran rendimiento contrastado y tuvo que pelear con ellos bueno, peleó con ellos y no solamente venció sino que convenció convenció de tal manera en el Valencia que posiblemente posiblemente no el equipo en ese momento a nivel mundial más importante por lo que estaba haciendo dentro del terreno de juego a través de su modelo de juego pero también por lo que estaba consiguiendo en las competiciones que afrontaba el Barcelona pues fue a por él fue a por él y lo incrusta en un equipo donde los jugadores de ataque eran todos los número uno que podía encontrar cualquier técnico dentro del mundo del fútbol bueno, pues David Díaz abrió camino también en este elenco de grandes de grandes futbolistas también se abrió camino ahí pero se abrió camino adaptándose a un modelo de juego yo no diría que peculiar pero sí diría que muy definido en el cual los jugadores que venían desde abajo en el Barcelona los que venían de la Masía tenían una grandísima ventaja y era que era lo que habían escuchado era lo que habían desarrollado durante muchos años y David tuvo que llegar ahí y adaptarse con prontitud porque si tú no te hacías con un sitio rápido dentro del equipo titular los que entraban como titulares se asentaban y luego era muy era muy difícil era muy difícil entrar ¿verdad? bueno pues David Villa lo vuelve a conseguir pero lo vuelve a conseguir incluso adaptándose a una posición para él novedosa como era la de jugar desde la banda izquierda desde el extremo izquierdo siendo un atacante porque los tres jugadores más adelantados del Barcelona eran atacantes yo a mí me cuesta ponerles el nombre de extremo delantero centro porque de repente el delantero jugaba como ese delantero mentiroso que se ha puesto de moda en el fútbol el extremo era un extremo que era un punta camuflado que desde afuera llegaba a la zona de finalización sorprendiendo bueno esto evidentemente lo sabemos todos como jugadores como Tití Henry por ejemplo tuvieron que adaptarse a posiciones que no habían hecho anteriormente y David Villa lo hizo también David Villa lo hizo también bueno pues de jugar en un equipo donde la posesión de balón era una religión donde presionar tras pérdida en campo rival era una manera de vivir en el terreno de juego donde instalarse en el campo contrario era una obligación era una obligación pues de repente pega el salto a un club como el Atlético de Madrid un club que por historia venía de ser un elenco pues que tenía unas señas de identidad amparadas en el contraataque amparadas en el bloque bajo defensivo amparadas en la velocidad en el juego en llegar a la portería contraria con pocos toques verdad y hacerlo muy bien a través de eso bueno pues llega el Atlético de Madrid y se vuelve a adaptar vuelve a adaptar se vuelve a adaptar a otro tipo de manera de entender el juego otro tipo de manera de vivir dentro del terreno del juego con otros compañeros con otro entrenador y sale campeón de liga y sale campeón de liga a partir de ahí pues bueno ya no es que se tenga que adaptar a otro modelo de juego a otro sistema de juego a otro entrenador a otros objetivos no a partir de ahí ya viene el tener que adaptarse a otros países a otras maneras de entender el fútbol a otras maneras de entender la vida con sus pasos por Japón con sus pasos por Estados Unidos y ha sido todo éxito tras éxito tras éxito bueno ¿por qué hemos estado hablando yo de David Villa? bueno quiero terminar ahora en algo que para mí si reparamos en todo esto que os he dicho en el proceso de adaptación que ha tenido David Villa para mí David Villa es el comienzo del jugador moderno el comienzo del jugador moderno David Villa es una lección para todos nosotros para los que entrenamos en formación y que tenemos una responsabilidad con todos los jugadores que tenemos que es prepararlos para el fútbol y no prepararlos para nosotros mismos sino prepararlos para el fútbol no hacerlos pequeños sino prepararlos para la grandeza del fútbol para que como David se puedan adaptar a muchas maneras de entender el fútbol y por otro lado el entrenador profesional que está para dar valor al futbolista ya profesional para darle valor es decir para colocarle en la posición más idónea con el rol más idóneo e intentar encontrar el sistema de juego y encontrar la manera de que las capacidades individuales ensambladas tengan un rendimiento dentro de cualquier espacio del terreno de juego pero yo diría más que el entendimiento entre esos jugadores crear una complicidad una complicidad ¿verdad? esa es la labor del entrenador profesional vuelvo a repetir que la del entrenador formativo está en darle todas las herramientas posibles al jugador para que pueda adaptarse como hizo David Villa a muchas maneras de entender el juego de fútbol ¿verdad? bien por eso cada vez estoy más convencido de que las luchas que está habiendo entre que la metodología más idónea es esta la metodología más idónea es la otra las peleas que hay entre los seguidores de la periodización táctica entre los seguidores del método Koehber los seguidores de yo que sé de el microciclo estructurado de Paco Seiruló esa gente desde mi punto de vista se hace pequeña y si ellos hacen pequeños hacen pequeños a los demás y esto lo digo con todo el respeto del mundo al final David Villa ¿qué es? es un jugador que ha sabido jugar que ha sabido manifestar su juego en las tres dimensiones del juego las tres dimensiones del juego pasan por ese momento cuando el jugador está directamente con la pelota o sobre la pelota cuando el jugador está cercano a la pelota bien para defenderla o bien para darle continuidad al ataque o llevar a ese balón a conseguir la profundidad estando cerca o estando lejos de la pelota o estando lejos de la pelota defendiendo o atacando esas son las tres dimensiones para las que tenemos que preparar a nuestro jugador esas son las tres dimensiones en las que el futbolista profesional se tiene que desenvolver y esas tres dimensiones tienen que estar amparadas además por lo que a David Villa le llevó a ser ya el jugador moderno ese futbolista que puede jugar con Pé Guardiola o con Mourinho o con Simeone que puede jugar con todo el mundo y que puede triunfar con todo el mundo y eso pasa por tener las mejores herramientas posibles es decir tener una técnica estelsa y saber sacar rendimiento del físico que tiene ese jugador saber enseñarle a utilizar su cuerpo dentro del juego del fútbol porque evidentemente hay un reglamento que defiende al futbolista de talento aunque pensemos que no el problema es el futbolista que tiene talento pero nadie le ha enseñado a utilizar su cuerpo nadie le ha enseñado a utilizar la poca o mucha fuerza que tenga la poca o mucha envergadura que tenga hay que enseñarles a utilizar el cuerpo a utilizar su físico el conocimiento del juego pero un conocimiento del juego que le permita vuelvo a repetir entrar en cualquier tipo de demanda futbolística a nivel de modelo de juego sea lo que sea a jugar en un bloque bajo a jugar en un bloque alto a jugar en un bloque intermedio a jugar de manera directa a jugar de manera combinativa a jugar en un estilo de juego muy interiorizado a jugar en un estilo de juego más desplegado a jugar en todo tipo de situaciones y luego lo que ampara que lo anterior las herramientas y este conocimiento del juego es decir el cerebro puesto en escena dentro del fútbol que lo emocional permita que todo esto anterior emerja con la mayor o el mayor protagonismo y eficacia posible el plano emocional el plano emocional ese que a David Villa posiblemente y posiblemente no seguro que le ha hecho ser ganador en todos los cambios que ha tenido de mundo de fútbol pasar de un Sporting a un Zaragoza de un Zaragoza a un Valencia de un Valencia a un Barcelona de un Barcelona a un Atlético de Madrid pasar de entrenadores que entendían el fútbol de una manera a otros que la entendían de otra pasar de Clus que tenían unos objetivos lícitos grandes poderosos pero de una magnitud muy contrastada en un lugar a tener estos objetivos en un lugar donde se vuelve innegociable de ser el primero y el primero es solamente uno es solamente uno bueno hoy quería hablaros de esto de David Villa de las tres dimensiones y de lo importante que es trabajar las herramientas el cerebro amparado en el conocimiento del juego y las emociones el fútbol es mucho más sencillo a pesar de la complejidad que tiene y debemos de intentar por todos los medios no empequeñecer porque la demanda que luego va a tener nuestro jugador no se sabe cómo va a ser qué color va a tener ni en manos de quién va a estar o sea que preparemos a nuestros jugadores para el fútbol y cuando seamos entrenadores profesionales pensemos que nuestra labor es dar valor a ese jugador profesional y para dar valor a ese jugador profesional no solamente se trata de trabajar lo táctico para que esas familias en los sectores del terreno de juego se interrelacionen de la manera más provechosa posible para nuestro modelo de juego dentro del sistema que hemos montado de acuerdo sino que también haya complicidad complicidad porque al final esa complicidad genera de que entre ellos sean capaces de cada día sacar un poco más de sus propias capacidades un abrazo un abrazo